Más personas en Estados Unidos están pasando hambre este año que el año pasado, especialmente en Texas, donde la escasez de alimentos está por encima del promedio nacional. El país vio un aumento entre 2021 y 2022 del 2% en hogares con inseguridad alimentaria. Esto es según los datos recientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Desde 2020 hasta 2022, Texas ocupó el segundo lugar en hogares con inseguridad alimentaria con un 15.5%, lo que representa uno de cada seis hogares. A nivel nacional, el número de niños sin suficiente comida aumentó en casi un 5% entre 2021 y 2022. Esto probablemente se debió al fin del crédito fiscal para niños, que según los expertos, redujo la pobreza infantil a la mitad, pero que los republicanos en el Congreso permitieron que expirara sin renovación.